Motivos Olvidables presenta su nuevo lanzamiento, Ser Yo, el jueves 5 de septiembre en Bar Carnal, con entrada libre y gratuita. De tanta soledad caímos en la trampa, falsa libertad que no se dio, de tanta soledad caímos en la trampa. Motivos Olvidables en Carnal, no te lo podés perder. Motivos Olvidables en Carnal, no te lo podés perder. Esperando ser descubierto, vayamos a conocerlo. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico. Todo limpio y seco, re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Cuarteto de Nos en el Hipódromo de La Plata, 7 de septiembre. Último show de su gira, Lámina 11, en Argentina. Anticipadas en Live Pass, 6 cuotas sin interés con Banco Provincia. Noches Capitales, produce Gona Go. Y así de esta manera, amigos, llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte con Feli Ruiz, con toda la banda. La verdad, un lujazo tenerlos. Muchas gracias. A ustedes. Y bueno, la mejor para adelante. Vamos con todo. ¿Puedo pedir el hit? Porque estuvimos hablando de algo, de este último corte. A mí me gustaría escucharlo en vivo, así, acá. ¿Qué te parece? Me encanta. No sé, Feli, vos estás para todos. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Dale. Bueno, sale ahora, entonces, pues, minishow de Feli Ruiz para el cierre de esta gran emisión de Banda Soporte. Nosotros nos vamos a reencontrar por la pantalla de Quiero la semana que viene con más vaso. Dale. Chau. Camino gastado por la calle principal Todo lo que veo es aburrido Soy yo, este pueblo tiene una pinta fatal Todos los lugares están vacíos Y de pronto veo que estás, pero ya no estoy acá Están perdido en tu mirada, como un náufrago en el mar Enredado como el cabrillo del teléfono que está Esperando que contestes para decirte que estoy sintiendo algo que no puedo explicar Me corre por el cuerpo y me hace temblar Mis manos están sudando, no sé qué pensar El amor en las pelis era más sensual No sé si es tu sonrisa, tu forma de actuar Lo que me paraliza cuando intento hablar Quedando un boquiabierto sin poder notar Que para sobrevivir tengo que respirar No, no No, no No, no ¡Gracias! Oh, esto es demasiado Estoy asustado Y me da vergüenza admitirlo Que es lo que me pasa Siento que por fin voy a decirlo Y de pronto veo que estás Pero ya no estoy acá Estoy perdido en tu mirada Como un náufrago en el mar Estoy enredado como el cable Del teléfono que está Esperando que contestes Para decirte que estoy sintiendo Algo que no puedo explicar Me corre por el cuerpo Y me hace temblar Mis manos están sudando No sé qué pensar El amor en las pelis Será más sensual No sé si es tu sonrisa Tu forma de actuar Lo que me paraliza Cuando intento hablar Quedando boquiabierto Sin poder notar Que para sobrevivir Tengo que respirar No, no Estoy sintiendo Lo que no puedo explicar Me corre por el cuerpo Me corre por el cuerpo Y me hace temblar Mis manos están sudando No sé qué pensar El amor en las pelis Será más sensual No sé si es tu sonrisa Tu forma de actuar Lo que me paraliza Cuando intento hablar Quedando boquiabierto Sin poder notar Que para sobrevivir Tengo que respirar No, no Esta canción se llama Corazón Tengo una coraza Que es muy grande Me gusta decirle corazón Una cosa rara Que se expande Y me va esquivando Todo a su alrededor Pero llegaste dos Y algo en mí se quebró Igual menos eso fue lo que pensé Creo que fue amor Lo descubrí en septiembre Dos días después que ya no quieras verme Supongo que ya te fueron suficientes Las veces que te oculté mi corazón Corazón Tengo una coraza que es inmensa Me gusta decirle corazón 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 Se escondió detrás de las promesas Que el día en el día en que todo se derrumbó Pero se despegó Me gusta decirle corazón Y algo en mí se quiebró O al menos eso fue lo que pensé Creo que fue amor lo descubrí en septiembre Dos días después que ya no quieras verme Supongo que ya te fueron suficientes Las veces que te oculté mi corazón Lo descubrí en septiembre Dos días después que ya no quieras verme Supongo que ya te fueron suficientes Las veces que te oculté mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!